¿Qué hubo, Vanecita, mi amor? ¿Cómo la acabo de ir anoche? Súper bien, Mauro, no se imagina. Lo único malo fue que me cogió la tarde porque la noche estuvo buenísima. Me hice un billete largo. Bueno, Vanecita, me alegro mucho que la bolada haya valido la pena, ¿sí me entiende? Lo que pasa es que doña Clarita anoche vino a llamar y llamar. Ay, yo sé, es que ahora me la tiene montada. Tengo que pedirle permiso a esta pared de la esquina, ¿qué tal? Pues le va a tocar seguirle la corriente a la cucha porque si no la hace perder el camello. No, mi hijitico, a mí así eso sí no me sirve. ¿Qué tal yo dejarme ganar toda esa plata en ese club, no? ¿Qué tal? Eso, mamacita, esa latitud. Además, usted es muy buena en lo que hace, la mejor la campeona. ¿O es que le quedó alguna duda? ¿O quiere que le haga toda la demostración? Uy, claro que quiero, pues está, es que le pones arroz, no se sabe pensar. Es que yo sé cómo hacer las cosas. Y además, ese billetico me conviene. Y si a doña Clarita se le va a meter en la cabeza que no me va a volver a dejar salir de noche, yo le renuncio. Me consigo otro trabajo donde ir, porque ¿qué tal? Sí, también tiene razón. Perdón, perdón, señorita. Es que, escuche bien, ¿usted está buscando un lugar donde irse a trabajar? No, 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 señora, la verdad es... Porque si es así, puede irse a trabajar a mi casa ya mismo. No, 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 gracias. Ahora, quiero decirle una cosa. A nosotras realmente no nos importa que usted tenga que salir de noche a hacer sus cosillas. La verdad, ¿a ustedes no les importa que yo salga de noche? Para nada. Entonces, ¿qué dices? Felicitaciones, don Álvaro Vélez. Es un hombre libre. Muchas gracias. Bueno, arréglese para que nos vayamos. ¿Para dónde? ¿Cómo que para dónde? ¿Para la oficina? No, 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 mire, Rodolfo, mire. Yo acabo de salir de la cárcel. Para mí fue una experiencia terrible. Yo me siento paila. Yo quiero estar unos días acá, llamar a mi cucha. ¿Cuál experiencia terrible? ¿Cuál paila? ¿Cuál cucha, Álvaro? Pero, por favor, no, no, no. La oficina está pasando por un momento muy complicado. No podemos tomarnos ningún día de descanso. Pero no, 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 no. No, Álvaro, ningún pero, arréglese. Lo que sí le quiero contar es lo que me pasó con Tatiana. Usted me va a felicitar. Imagínese. Le puse una cascarita y cayó. La tengo donde quería. Definitivamente no hay mejor invento que la culpa. ¿Qué está esperando? Arréglese. Nuestras están muy muertas. Ay, véalas, acá están con los forritos blancos y esos moños tan bonitos pero dorados. ¡Herry! Sí, mamita, haga lo que quiera, ¿sí? Eso sí que no va a salir muy caro. Flaco, usted no me está parando bola, ¿cierto? No, no, ¿sí que yo? Mire, flaco, yo se la voy a decir de una. Si usted de verdad no se quiere casar conmigo, no hay problema, dígame. Yo lo voy a entender. No, no es eso. Mire, ¿sabe qué es lo que me pasa? Que estoy cabezón con Óscar. Hoy yo estoy preocupado por el hombre. ¿Por qué? Porque sigo pensando que es mala idea que se parcean los padrinos de nuestra boda. Eso es para dolores de cabezas, para sufrimiento. Mire, se lo juro. Mi amor, a ver, ¿cuántas veces hemos hablado de eso, flaco? Nada, Óscar está feliz con eso, está todo emocionado. Lo que pasa es que él sigue tragado a la doctora. Entonces cualquier papaya que tenga para verla, pues se emociona. Pues sí, ¿y entonces? Mire, yo pienso que la cercanía de la doctora hacia Óscar es malo, le hace daño. Él tiene que quitarse a esa mujer de la cabeza. Blaquito, nosotros no nos podemos meter en eso. Esa es decisión de Óscar y hay que dejarlo. Además, piénsela por el otro lado. Es que los padrinos que nosotros nos merecemos son Tatiana y Óscar, ¿o no? Pues si usted lo dice... Uy, no. Deje de tirar trompa y más bien le muestro. Mire, mire qué bonitas estas. ¿Usted se imagina que estamos al comedor y ponemos una mesa así larga? Pero eso es de mucho billete, eso es de mucho billete largo. No, pero eso da caché, flaco. Pues sí, pero es que... Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Por fin voy a recuperar. Hola, Nicole. Voy a recuperar la posición que me corresponde. Álvaro, yo no había querido contarle antes porque sé que a usted de pronto le va a molestar, pero ha habido ciertos cambios. Yo sé. Tranquilo, ya sé cómo manejarlo. No, no, lo que quiero decirle es que a usted... No, yo sé, me imagino que por el hecho de que estuve en la cárcel, la gente no me va a respetar de igual manera, pero tranquilo. Por favor, acérquese, por favor, por favor. Por favor, vengan, acérquese, por favor. Ya, 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 tranquilo, Rodolfo, vamos, acérquese. Venga para acá usted también, que no se van a entrar los ladrones. Quiero sentirlo cerca, sentirlo cerca para decirle las siguientes palabras. Tuve que retirarme bajo las circunstancias que todos conocen, pero no por eso las cosas han cambiado. No, señores, yo soy, fui y seguiré siendo su jefe y van a tener de mí el mismo cariño y voy a exigir de ustedes el mismo respeto y obediencia de siempre. Muchas gracias. Ya, ya, además. Bravo, bravo, bravísimo. Qué palabras tan conmovedoras. Me llegaron al corazón. Olé, Monchito, ¿cómo estás? ¿Tú qué haces aquí, Poncho? Bueno, antes que nada, no nos vamos a tutear más en la oficina, vamos a guardar distancia. De ahora en adelante soy Don Poncho. No, Don Alfonso Kraus, su jefe, sí. Lo que quería decirle, Álvaro, Don Alfonso ha sido nombrado por la Fiscalía interventor del inmobiliario. Sí, señor, así como lo oye de ahora en adelante, yo soy el que manda aquí y no veo por qué carajos no están trabajando. Váyanse a trabajar. Oiga, Vanessa, usted sí es el colmo, ¿no? Es que no me entendió. Le dije que no se fuera sin avisarme y llevo buscándola un rato. ¿Dónde estaba? Sí, mi señora. ¿Cómo que sí? ¿Usted no sabe lo que le puede pasar? ¿Sabe qué, doña Clarita? No hay necesidad de que me diga nada. ¿Y usted desde cuándo me habla con ese tonito, a ver? Pues desde hoy, porque desde hoy yo renuncio. ¿Qué? ¿Cómo así, Vanessa? Sí, mi señora, usted me iba a echar, ¿no? Bueno, pues simplemente me lo estoy adelantando. No, a ver, Vanessa, a ver, a ver, usted me está tomando del pelo, ¿cierto? Usted necesita el trabajo, usted no se puede ir. No, mi señora, yo ya conseguí un trabajo mejor con gente de categoría que sí saben valorar mis necesidades personales. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son, a ver? Deje así, doña Clarita. ¿Sabe que yo mejor me voy por la pieza a cambiarme, a recoger mis cositas? ¿Por qué? No, 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 no. Vanessa, usted no se puede ir. Usted no me puede hacer esto. Después de todo lo que hemos pasado juntas, no, mire, hablemoslo. No sé, yo le subo el sueldo. No, mi señor, no me interesa. ¿Sabe qué? Usted ya me pagó la quincena el lunes, ¿cierto? Pues estos dos días que han pasado, yo se los regalo. Yo sé que a usted le sirven más que a mí. Con su permiso. Vanesita, venga, Vanesita. No, no me haga esto. Hablémoslo. Yo no me puedo quedar sin empleada. Sin marido sí, pero sin empleada no. ¿Ahora yo qué hago? No, Rodolfo, usted no puede permitir eso. Mire dónde lo tienen. En la oficina de Tatiana. ¿Cómo puede permitir que ese enano tome las decisiones de nuestro negocio? ¿Quién sabe cuántas influencias tuvo que mover para que lo nombraran interventor? No, no. Usted tiene que hacer algo, Rodolfo. Usted tiene que hacer algo. No puede permitir que se queden con su oficina y que tomen las riendas de esta inmobiliaria, por Dios. Guárdese sus consejos, no me hacen falta. Ah, ya sé. Usted tiene todo planeado. Claro. Como lo ha hecho desde el comienzo. Usted sabe cómo quitarse a ese enano de encima, ¿cierto? No. Ay, que no. Álvaro, escúcheme. Me tocó comprometer todo mi capital, todas mis propiedades para poder salir de la cárcel. Y estoy en la ruina. ¿De verdad? No puede ser. Tengo un peso. Estoy en la quiebra. No vas. Ay, sigue, 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 Vanes, sigue. Doña Alice, ¿cómo me le va? Aquí muy puntualita como habíamos quedado. Ah, muy bien. Eso me fascina. Y me imagino que la urujilda esa ya se dio cuenta que se vino para acá. Ay, no, pues yo no le dije exactamente que usted me hizo un saco, pero pues tarde que temprano se tendrá que dar cuenta. Pues sí, pero para lo que me importa. Yo no quiero ser amiga de esa señora, ¿oyó? Ay, mire, Vanes, le presento a mi niña. Mucho gusto, Vanes, a los hoyos. Sí, espero que no los dé aquí, mamita. Eh, Alice, tú ya le explicaste cómo funcionan las cosas en esta humilde morada. Ay, no le preocupe que yo ya sé que usted está preñada y que necesita todos los cuidados del mundo. Bueno, espero que no se te olvide, ¿no? Porque yo estoy muy delicada y no puedo hacer nada de office. Ay, claro que no, fresca. Yo me voy a encargar de todas sus cosas. Y de las mías también, porque yo no me quiero volver a meter a la cocina nunca más. Pero claro, si yo estoy para servirles. Bueno, ¿por dónde empiezo o qué? No, 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 un momentico, un momentico, niña. Primero va y se cambia, ¿no? El uniforme a la rodilla. Claro, claro. ¿Y dónde está? Allá en el cuarto del servicio al pie de mi recámara. Tienes celulitis. No, no, Rodolfo, yo lo conozco a usted. Yo sé que usted tiene una plática por ahí guardada. ¿Qué más quisiera yo, Álvaro, pero no? Mire, usted es un tipo que siempre cae parado. Si planeó cómo entrar y salir de la cárcel. También yo creo que planeó cómo esconder su dinero para estos casos. Claro, yo lo pensé, por supuesto. Pero no pude. Las circunstancias no me dieron tiempo, entiéndanlo. ¿Estamos fritos? Porque yo también tengo todas mis cuentas congeladas hasta que termine la investigación de la fiscalía, señor. Es la realidad, Álvaro, hay que admitirla. Todo por su culpa, por su culpa. Por ocurrirse la brillante idea de salvar a Tatiana. Álvaro, deje sus recriminaciones para otro día. Ahora hay que pensar en lo que vamos a hacer. Pues yo no le veo salida. Lo único que nos queda es la inmobiliaria y eso. Hasta que termine la intervención de la fiscalía no tenemos sino un mísero sueldo, señor. Precisamente por eso tenemos que evitar que este idiota quiera la inmobiliaria. No lo podemos permitir. Usted no me está hablando mierda. Álvaro, es la verdad. Buenos días, José. ¿Cómo le va? Buenos días, Pablita. ¿Nicole Rodolfo ya llegó? Sí, está en su oficina reunido con don Álvaro. ¿Álvaro está libre? Pues figúrese que lo dejaron salir bajo fianza igual que don Rodolfo. ¿Cómo la ve? Bien, súper. Bueno, a ver cómo soluciono esto. No, espera, espera, espera. ¿A usted le pasa algo? Es que me pasó algo hartísimo con Rodolfo esta mañana. ¿Qué le pasó ahora? Pues lo que pasa es que Rodolfo me fue a llevar flores y cuando se iba a despedir me dio un beso y justo Óscar estaba saliendo. Ay, no, Dios mío, doctora. Yo no quisiera estar en sus calzones. Nicole, es que son esos dichos. Es sus zapatos, perdón. Nicole, tengo en la cabeza hecha mucho. Bueno, pero usted no se preocupe que las dos sabemos perfectamente que usted se muere por osquitar, no por don Rodolfo. Y al corazón no se le puede decir de mentiras porque ese no es bobo, usted lo sabe. Sí, yo sé, pero es que yo me siento mal por Rodolfo porque él está haciendo un intento muy grande de que yo vuelva con él y yo me siento en deuda con él. ¿Cómo así? ¿Y qué tiene? ¿No importa? ¿O ahora qué va a hacer? A ver, doctora. No, no, pues nada. No, más que mal. Me sentí como una cucaracha cuando el carecólico estaba besando a Tatiana. Ay, ¿cómo así? Venga, explíqueme, o sea, él la estaba besando a ella o ella lo estaba besando a él. Yo qué sé, flaco. Se supone que para dar un pico se necesitan dos, lo mismo que para pelear. Es que no lo puedo creer. O sea, Tatiana está de carenovio con ese hermano. O sea, ¿se olvidó tan rápido de usted? Eso es lo que más me tiene verraco. Así, así, hermano, un momento u otro. Ya, ya, no pasa nada. Pues mejor. Mejor para que usted se olvide de esa mujer. Sí, hijo. Hermano, usted no puede ser egoísta. Usted tiene que dejar que esa mujer haga su vida, ¿sí? ¿Y entonces qué? ¿Me hago el bobo mientras el tipo le da besos en las narices mías? ¿Le manda flores ahí al frente del apartacho? Pues, hermano, duele lo que le estoy diciendo, pero es lo mejor. Usted no puede seguir sufriendo, hermano. Sáquese la de la mente ya. No, 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 no. Yo me niego, flaco. Yo me tuve que separar de ella por lo del accidente de Jessica porque está en embarazo. Pero a esa mujer jamás la voy a dejarte querer, hermano. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, me enteré que saliste bajo fianza también. Sí, sí, por fortuna ya terminó esa terrible pesadilla. Me alegra mucho por ti, Álvaro. Gracias, Tatiana. Bueno, yo los dejo solos para que hablen. Permiso. Gracias. Rodolfo, ¿será que podemos hablar? Si son esos de oficina, perfecto, pero de cosas personales, no. ¿Yo te he hecho algo para que tú me trates así? ¿Me hiciste algo? No me gustó para nada la reacción que tuviste cuando te viste, Tatiana. Fue evidente que no te gustó. Además, no tenías por qué darle explicaciones a Oscar. A ver, entonces, ¿qué? ¿Estás celoso? Dile, ¿estás celoso? Ya te dije que no quiero hablar de cosas personales, punto. Está bien, no hablemos de cosas personales y menos en la oficina. Hablemos de cosas de la oficina. ¿Será posible que mientras resuelvo mis asuntos con Poncho pueda compartir tu oficina? Claro, claro que sí. Esta empresa es más tuya que mi, Rodolfo. Gracias. Gracias. Nicole, présteme una lista actualizada a los clientes que tenemos activos. Sí, señora, claro. No, 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 no. Álvaro, ¿usted qué está haciendo? Bueno, voy a elaborar un plan de acción para sacar la empresa adelante, Poncho. No, don Alfonso Kraus. ¿Y eso no le corresponde a usted, señor? Claro que sí. Por favor, la lista me la lleva a la oficina. A ver, ¿cómo le explico? La niña Colita es mi secretaria y la necesito para cosas más importantes que eso. Mire, Poncho, ¿verdad? Contraté a otra secretaria entonces. Uy, yo ahí sí estoy completamente de acuerdo con... Sentadita se ve más bonita. Mire, esto me parece una... ¿Usted va a discutir mis decisiones, Álvaro? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije cuando llegó? ¿Qué? Yo el jefe, usted el empleado. Mire. Yo el jefe, usted el empleado. Mire. Yo el jefe, usted el empleado. Mire, Rolfo, definitivamente no me aguanto más al enano ese. No permite que le pida nada, Nicole, nada. Ay, no me venga ahora con sus tonterías, Álvaro. ¿Cuáles son tonterías? No son tonterías. Mire, si dejamos la empresa en manos de ese tipo, la va a terminar de hundir. Ya le dije. Lo vamos a neutralizar, pero todo a su debido tiempo. ¿A su debido tiempo? Es que ahora es el tiempo. No hay tiempo que perder, Rodolfo, en serio. Mire, usted tiene contactos en altas esferas. ¿Puede hacer que lo remuevan? No lo voy a hacer. ¿Pero por qué no lo va a hacer, hombre? Claro, cálmese. Cálmese y siéntese. Escúcheme, los tiempos han cambiado. La inmobiliaria está en manos de la fiscalía. No podemos hacer nada. Mis amigos en las altas esferas no quieren saber nada de mí. Tenemos que hacer algo, Rolfo, tenemos que hacer algo. No me lo aguanto, no me lo aguanto. Ya sabremos cómo lidiar con Poncho, pero no en este momento. Entonces, ¿cuándo tú? Ahora me interesa es mi situación con Tatiana. Ay, Dios mío. Perdóneme, pero esa mujer lo enloqueció a usted. No se lo voy a negar, Álvaro. Por detener, sería capaz de cualquier cosa, inclusive de darle mi vida. ¿Sabe qué? Yo no creo que ella esté en la misma situación que usted. Eso no importa. Cada vez siento que se acerca más el momento en que ella me va a entregar su corazón. Eso se lo puedo garantizar. Pero, ¿cómo le parece, Mauricio, lo que me hizo la desgraciada de Vanessa? ¿Qué tal? Se fue, se fue. Me dejó el puesto tirado. Uy, doctora Clarita, para usted debe ser tenaz. ¿Qué problema tan grande? No, 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 no. Eso es terrible. Eso es terrible, Mauricio. Pero es que alguien tuvo que haberme la sonsacado. ¡Alguien! Oiga, ¿usted no era muy amigo de Vanessa? Pues, yo sí, a la Vanessa sí la distinguía. ¿Por qué la pregunta? Porque es que yo estoy segura de que está trabajando en este edificio. Alguien tuvo que haberla sonsacado y usted tiene que saber quién es. Doctora, yo soy juradito de rodillita. Le voy diciendo que yo no sé dónde está esa señora. Dígame. Míreme. Dígame la verdad. ¿Usted sabe algo? Oye, no, mejor vamos que vamos a llegar tarde a la clase, ¿sí? Larita, ¿cómo estás? Hola. ¿Y ustedes para dónde van esas fachas? ¿Van para clase? No, vamos para clases de yoga. El doctor se lo recomendó a Babito para complementar su tratamiento. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! Yo aquí en un problema, ustedes no se imaginan el problema que tengo. Vanessa me dejó. Se fue de la casa. Ay, que me la tuvo que haber son sacado yo. ¿Qué hago yo sin muchacha de servicio? Dígame. ¿Qué hago yo sin empleada? Usted me tiene que averiguar, Mauricio. Usted me tiene que... Mira, Clarita. Clarita deberías preocuparte un poquito más por el tratamiento y el progreso de tu hijo, ¿no? Ligia, nos podemos ir, por favor. No, pero es que eso es muy grave que yo no tenga... ¡Mi amor! ¿Pero por qué no me entiendes? ¿Para qué no me entiendes? ¡Bones! Uy, niña, ¿este tinto le quedó? Uy, sabrosongo, ¿yo? Sí, pasaste la prueba Y eso no es nada, yo sé hacer muchas cositas ricas Pues maravilloso, maravilloso porque te cuento que desde que empecé mi embarazo Mejor dicho, se me ocurren unos antojos tan extravagantes Ay, no te preocupes que yo le voy a chachalear todos esos antojitos No, 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 señora, esta niña me le da la comida justo porque no se me convierte en un marrano Ay, no más, no más, en serio, o sea, por favor, déjeme ser feliz Su felicidad está, señorita, en conservar la línea Porque después cuando esté como un marrano le va a costar trabajo Volver a quedar con un cuerpazo como el de su mamá, ¿oyó? Ay, Ñaliz, por eso me preocupa que yo tengo unas recetas que no le dejan engordar a uno buenísimas O si no, ¿cómo cree que yo tengo este cuerpo que Dios me dio tan lindo, ah? Eh, Vanes, ¿tú estás hablando en serio? Claro Ay, por lo que veo no la vamos a llevarte a pocas, amiga Ay, sí, encontramos en ti un verdadero tesoro Sí, yo también estoy feliz de tenerlas a ustedes como patronas Es que por encima se ven que son unas excelentes personas Te quiero Eso no lo dudes, mi amor Bueno, ¿y qué vamos a almorzar hoy? Pues, a ver, sorprendanos Sí, ya está me dan tía libre y yo para eso soy buenísima Ay, yo estaba pensando como en un muchacho relleno Ay, sí, un muchacho relleno Pero para mí, ¿no? Porque pronto me la indigesta Uy, sí, con mucha salsa No, no me diga más nada ya Qué pena con usted, príncipe Pero los amigos estamos para eso Para decir la verdad cruda y desnuda Se lo repito mil veces Usted se tiene que olvidar de la doctora para no sufrir más Y sobre todo ella Tiene que ser feliz Así sea con otro tipo No tocará hacerme un lavado cerebral ¡Penas! No, eso, usted Apriete nalga Apriete nalga, papá Y verá que con el tiempo se le olvida a esa mujer ¿Quién? Hola, Cochois Mi hermanito Hola, mi amor Oiga, menos mal me lo pilló acá Oiga, ¿sera que podemos al fin cuadrar esa reunión con la tatispa lo del matrimonio o qué? No, 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 no Patricia Repito, es mala idea que él y la doctora sean los padrinos ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Miguel? ¿De qué estamos hablando? Yo le quiero evitar ese dolor Verla ahí en la iglesia Y darse cuenta que nos estamos casando Y nos está casando usted ¿Es que no la pilla? No, fresco, hermano Yo hago de tripas corazón, todo bien Además, ¿cómo me va a perder el privilegio de ser padrino de su merced y de mi hermana? No Ay, sí, flaquito Además, yo quiero que los dos sean mis padrinos Bacana Bacana esa terapia de olvido Uf, paténtela No, Nicole Rodolfo está sentidísimo conmigo por lo que pasó Pero, ¿y qué tiene de malo? Él fue el que la cogió a mansalva Y fuera de eso, delante de Dios quitar, que es lo peor Sí, pero sabe que a mí me da como lástima con Rodolfo Tampoco Y quiere que le dé un consejo Usted tampoco tiene que acceder a tanto Simplemente porque le hace un favorcito ahí, chiquito Tampoco Sí, Nicole, usted tiene razón De pronto lo que debería hacer es simplemente hablar con Rodolfo Ser clara con él y explicarle las cosas como son Pues claro, eso es lo que tiene que hacer No más Exacto Bueno, doctora, y cambiando de tema Figúrese que ya concreté una cita para el edificio Carolina La esperan en una hora No, de verdad, Nicole No, la adoro, Nicole Gracias, gracias Usted lo que tiene que hacer es hacer que la garbimba esa se haga el examen de una vez Yo estoy segura, Oscar, que va a salir negativo Pateco, yo no me puedo arriesgar, por favor No me puedo arriesgar Ya Patricia, tienes razón, hermano Necesitamos salir de esta duda No, es que ¿cuál duda, flaco? Yo no quiero que a mi hijo o a mi hija le pase lo mismo que me pasó a mí ¿Otra vez echando vainas, mijo? No, 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 no Le estaba diciendo que, pues, recordándole la historia que me pasó a mí Que no quiero que le pase a mi hijo o a mi hija Ah, no, en eso sí tiene razón, Oscar Y yo lo apoyo Es que yo sé lo que es eso Y me parece bien que él siga manejando las cosas como lo está haciendo Ah, sí, le parece muy bien ¿A costa de qué? ¿A costa de perder a la mujer que ama? Sí, príncipe, así es la cosa A costa de perder a la doctora Tatiana ¿Qué? ¿Rodolfo? Tatiana, por favor, déjame solo ¿Sí? Por favor Rodolfo Hablemos Esto no puede seguir así Tatiana, mira Discúlpame por lo Por lo que dije Te traté muy mal Fui Fui injusto contigo Tú no me tienes que pedir perdón Yo cuando estaba en la cárcel Yo soñaba que Que al salir Me ibas a dar una oportunidad Y que Y que iba a poder reconquistar tu amor Ragerón, idiota No, no, mira, escúchame Yo Tengo que entender que Que tu corazón está Conozca que Tú lo sigues queriendo Eso tengo que aprenderlo Tengo que meterme en la cabeza Rodolfo, yo no quiero que sufras Tú sabes que yo te adoro Y somos los mejores amigos Y yo estoy muy agradecida contigo Por lo que hiciste Tatiana No tienes nada que agradecerme Nada, mira, escúchame Yo no quiero que estés conmigo Por agradecimiento Y lástima, Tatiana Jamás Es lo único que te pido Lástima nunca Rodolfo, yo me tengo que ir A hablar con la gente De los condominios Pero si quieres Hablamos cuando vuelva Perfecto, perfecto Ve, ve ¿Seguro? Sí Chao ¿Qué hubo, doctora? ¿Cómo le fue? Ay, así de mal estuvo la cosa Ay, Nico El Rodolfo está destruido Yo nunca lo había visto así Pero es que eso es lógico, doctora Imagínese ese pobre Perdió la platica La empresa está intervenida Su imagen está por el piso Y las cosas con usted No le están saliendo muy bien Sí Bueno, vamos a ver qué hago Bueno, ahorita me voy a reunir Con los clientes Deben... Hola, papatico ¿Cómo le va? Pero, ¿cómo así? ¿El matrimonio va a ser Este fin de semana? No, pues, claro Entonces tenemos Padre, yo le cuento Es que lo mío Es bastante complicado Porque es que yo La verdad Yo amo mucho A esa mujer Pero la otra Pues está embarazada Pues está esperando Un hijo mío ¿Sí me entiende? Entonces, no sé Estoy haciendo lo correcto Sí Se está haciendo lo correcto Tiene que cuidar de ese hijo Llevarlo por la senda del bien Sí, lo que pasa es que Pero es que ¿Yo cómo hago con el dolor? Es que lo que siento Es un dolor aquí en el corazón Porque siento un amor Tiene que orar Y pedirle a Dios Sí, yo oro Todos los días Le pido al divino niño Que me ayude Pero es que No me aguanto, padre Es que me gana Me gana el cuerpo Porque la tengo al frente Precisamente por eso Sí Usted tiene que dejar De pensar en nimiedades Hacer su familia Organizar su hogar Sea hombre No puede estar Pensando en concupiscencias Mientras la otra mujer Está con un hijo Quiere generar Una madre soltera Otra madre soltera Lo que necesita el mundo Bueno, ¿y cómo estaba El almuercito, ah? De re chupete, Vanes Déjame decirte que Si por mi fuera Me repetía otro Platito de frisoles No, señora Cuidado con volverse Una marranita ¿O yo? No más Ay, ma Ella molesta por dos ¿No te imaginas? Oiga, Vanes Es que Pues quería decirle una cosa Yo necesito que usted Me prepare Esos platos sofisticados Que le hace A la bruja esa Allá, ¿sí? Mami En Vanes Nosotras somos muy refinadas Tenemos un paladar Súper exquisito No vayas a pensar Que somos ahí cualquier Par de montañeras Recogidas Venidas a ricas No Sí, mija Es pues para que usted No pierda la costumbre Para que no tengamos trabajo ¿Sí me entiende, no? Claro, sí Yo me conozco Unos langostinos Al ajillo Pero vea Deliciosos Yo quiero de eso Bueno, voy a hacerles El tecito Tal como se lo hacía Doña Clarita Venga, venga Si ve que nos ganamos La lotería Con esta vieja Pero bueno De todas formas De eso no dan tanto, Alice Necesito que me digas La verdad En cuanto Negociaste Uy Me tocó cuadrar Un buen billuyo Mamita Por poderla sacar Pues es que No ve que entonces Se quedaba pues allá Pero usted fresca Y además Le cuadré Que podía salir Por las noches ¿Y ella Que tiene que salir Por las noches? Ay, pobrecita Tiene a la mamá Enferme Tiene que cuidarla Ay, si tica Alice ¿En qué estoy pensando? Sí, güey Con la cara De la brujilda Esta de abajo Cuando vea Que no le A la empleada Tiene Chocachu ¿Qué tal? Es que yo toda amable Yo le llevé mis envuelticos Ahí Y ella No, está creía Girándome como una cucaracha Pues que yo, perrita Y ella Tiene que aguantar Por mucho tiempo Porque aquí estamos Y aquí Nos quedamos La novela La novela Y ya va a empezar Ay, mi Sansón Pero tenemos que hacer algo Para sacar ese par de viejas Del edificio, Clarita Ya, Alberto Nomás No, ahora sí ¿Por qué no vamos Más bien al restaurante Y nos tomamos un juguito de naranja Con una pasta Males buscados, monita No, supongo que tú Ya tienes la estrategia Para sacar ese par de viejas De acá Mire, señor ¿Cuántas veces Le tengo que decir Que no me tutee Y que me diga Doña Clara? Y sí Ya tengo la estrategia Eh, por lo que veo Esos son los memorándums Que vas a mandar Para citar a una reunión Y tratar ese tema Con todos los del edificio Sí, así es Yo sabía que De mí iba a ser caso Yo sabía que Aunque nos caigamos mal Yo tenía la razón Mire, señor Usted no tiene la razón en nada Esto no es un memorando Esto es una circular Y en ella Le estoy diciendo A todos los copropietarios Que renuncio ¿Cómo les parece? Que busquen otra presidenta Ay, ¿qué va a ser, Clarita? Pero tu desempeño En la presidencia Ha sido excelente Exceptuando lo de anoche Pues me cansé Me cansé Estoy agotada Y tengo muchos problemas Además Estoy cansada De que los copropietarios Se traigan la guacherna A vivir aquí Oiga, doctora Qué pena Pero esa directa Estuvo como indirecta Y viceversa Mira, Clarita Si no fuera por este guayabo De tres pisos Que tengo que me va a matar Tendrías problemas conmigo A mí y Alberto Nos respetas Pues no No Solamente estoy diciendo La verdad Y si no les gusta De malas Aquí está la circular Y permiso Que estoy muy ocupada Y tengo que seguir repartiendo No era necesario gritar Yo Cállate 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 Alice Me quedé pensando En lo que me dijiste Eso que nadie Nos va a sacar de aquí Nadie Y si no aparece El Fercho Alias Lañapa No me puedo divorciar Y si no me divorcio Pailanders Landers ¿Y usted acaso No lo ha estado buscando? Niñita Por cielo y tierra Pero el desgraciado ese No aparece Tranquila Va a tener que aparecer No se lo habrá tragado La tierra Pareciera que sí, mi hijita ¿Pero usted por qué Quiere estresarme? Mire yo aquí relajadita Hombre Tranquila El tipo va a aparecer Usted se divorcia Y se casa con el Oscar Punto Pues sí, ¿cierto? ¿Y la prueba de NBA? Usted como que quiere Amargarme el día ¿No es cierto? Ay, ¿pero qué hago, mamá? Estoy pensando en eso Entiéndame Tranquila Ya vamos a encontrar La solución Pero acuérdese, mamita A nosotras No nos saca de aquí Ni el patas, carajo Y no me interrumpa Que soy viento sansón Eso sí Ya no me lo aguanto Más al poncho este No me lo aguanto más, Rodolfo ¿Qué es lo que pasa, Álvaro? Hombre, mire No le puedo pedir Ni un tinto A Nicole Porque me la monta Me la monta Pregúntele, ¿sí o no, Nicole? Pregúntele, pregúntele A ver, Nicole ¿Qué es lo que sucede? Álvaro y yo Continuamos siendo sus jefes Ay, sí, don Rodolfo Mire, discúlpeme de verdad Y discúlpeme, don Álvaro Pero es que son órdenes Estrictas de don Poncho Y pues él me dice Que solo tengo que ser La secretaría de él Y de nadie más ¿Sí ve? ¿Sí ve? Y bueno, pues yo quisiera Ayudarles a ustedes en todo Pero es que ese señor Con lo bravo que es Mire, hasta me amenazó Que me quitaba el puestico Si yo de pronto le servía en algo ¿Ah, sí? No, este cretino Me va a escuchar No, no, Rodolfo, espere Pues ¿pa' qué va Si se fue a almorzar? Es que al Giuliani ¿Al Giuliani? ¿Qué tal? Y apuesto que por cuenta En la inmobiliaria Pues claro, doctor Siempre me dice Que saque la plata De la caja menor Disque porque las tarjetas No tienen cupo Ese es el cuento ¿Ah? ¿Será que a mí no Nicole Me puede avisar cuando regrese? Porque quiero hablar con él ¿Sí? ¿Al Giuliani? Al Giuliani ¿Por cuánto hará la cuenta? La orden ¡Vanessa! ¡Venga para acá! ¿Usted qué hace trabajando Aquí con estas burbujas? Ay, doña Clarita Lo que pasa es que Doña Alicia me ofrece Mejor plata que usted Y además de todo Me deja salir en las noches Que era lo que yo quería, ¿no? Vanessa, no sea malagradecida No solamente me deja a mí Sino que se viene a trabajar Con mis peores enemigas Pero un malagradecida ¿Por qué? Uno tiene que buscar el trabajo Donde mejor le convenga o no No, es que no estamos Hablando de trabajo, Vanessa Estamos hablando De que usted en la casa Era como parte de la familia Se le trataba bien Hasta... Hasta casi éramos amigas Ay, doña Clarita No exagere Que tampoco son así las cosas Fuera de eso Se volvió respondona ¿Desde cuándo, Vanessa? Mire, usted se va a arrepentir De haber venido Donde estas viejas Ya se va a acordar de mí Se va a acordar de mí Bueno, mejor porque no me dice ¿Qué necesita? Pues necesito hablar Con esas brujas Ah, eso sí No se va a poder ¿Qué no se va a poder? Permiso Muy bonito, ¿no? ¿Y a usted ¿Quién le dio permiso Para entrar a nuestro apto? Don Roberto, yo entiendo Que usted pueda tener dudas Por todo el escándalo Que ha pasado Pero yo le puedo dar fe Que nosotros Vamos a salir bien librados No, doctora Tatiana Ya lo hablamos Con los socios De los condominios Y los dueños Del conjunto residencial No hay nada que hacer No queremos correr riesgos Mire, hagamos una cosa Yo no le cobro Los tres primeros meses De administración Hasta que todo esto se aclare Y así ustedes Van a estar más tranquilos No, doctora Y si esa decisión Sale en contra Nos vamos a ver Muy perjudicados Don Roberto Nosotros hemos hecho Negocios antes Y a mí me parece Que usted sabe Que mi empresa Es totalmente seria Pero las cosas cambiaron Ahora su empresa Tiene líos legales Y muy serios Sí, nosotros estamos Siendo vigilados Por la fiscalía Y hay un interventor Que puede dar fe Que nada irregular Va a pasar Doctora Tatiana No pierda más Su tiempo con nosotros No vamos a cambiar De decisión Lo lamento de verdad No se preocupe Muchas gracias Me pide un taxi Por favor Claro Mucho gusto ¿Cuánto le debo? Eh, padre Son que Siete mil pesitos ahí Mire Toma esta estampita De la Sagrada Virgen Lea la oración que está Para que tome Las mejores decisiones Listo Regenérese No haga más daño Móvil disponible En la carrera novena Ciento treinta y siete veinte Doce veintitrés en cinco R doce veintitrés Es suyo, hermanito ¿Pero qué? ¿Tiene el QR A? No, negativo, hermanito No me dieron el QR Solamente tengo el QTH El pasajero espera En la entrada del edificio Listo Quedamos, QAP Es mío, R No solamente levantan El edificio a escándalos Con esa huachafita Sino que ahora además Se roban las empleadas De los vecinos ¡Qué belleza! Oye, nena ¿Tú has visto que eso Esté en algún reglamento? ¿Una cosa así? No No, en ninguna parte Sí, tienes toda la razón No está escrito en ninguna parte Y aparte de todo A ver, niña Por favor, coméntale A tu ex patrona Si nosotras te trajimos De las greñas Obligada para acá ¿Ah? ¿Habla? ¿Habla? No, 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 señora No, no Ah, ¿sí ves? Lo que pasa es que la señorita Mucama lo que quiere es Ir a algún apartamento Donde, pues sencillamente Le valoren su trabajo ¿No? Ustedes están haciendo esto Solamente para mortificarme ¿Verdad? Solo para hacerme daño ¡Ja, ja, ja! Ay, señora No sea tan loca Ni porque usted fuera importante ¡Ja, ja, ja! Sí, es importante ¿Ah, sí? Ay, ¿tú no te has dado cuenta? Últimamente roba más pantalla Mejor dicho Salen todas las revistas de paránsula Desde que la encarcelaron al marido Con mi familia no se metan Par de igualadas Calma, señoras No se peleen ¿Por qué se calla, Vanessa? No sea atrevida Doble falsa Oiga, oiga Usted no se meta con mi asistente de oficios En mi acto ¿Oyó? Ustedes no saben con quién se están metiendo Y si quieren guerra Guerra van a tener Brujas Así como temblamos Viene, viene ¡Fuera! 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 ¡Qué parla! Dios mío Esto se está poniendo Poy de lo que pensaba ¿Cómo me viste? ¿Ah? ¿Me hace el favor y me? Oscar, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctora? Eh, bien No pensaba que le iban a llamar a usted No, yo tampoco ¿A dónde es que vamos? A la oficina Claro, vamos Cóbrame, por favor Es que precisamente eso es lo que iba a hacer Cobrarle ¿Ustedes que no entiende, doctor Poncho? Hay que mirar una comunicación a todos los clientes Para evitar que salgan en desbandada de la inmobiliaria A ver, a ver, Rodolfito Primero Es doctor Don Alfonso Y segundo No soy ningún bruto Lo entiendo perfectamente Lo que pasa es que hay que ahorrar No podemos gastar en papel y en correo Yo tengo otra forma ¿Qué forma es la suya? A ver ¿Según usted qué es lo que hay que hacer? Me imagino que hay una base de datos aquí Con el correo electrónico de todos los clientes, ¿cierto? Sí, sí, señor Bueno, entonces mandemos un correo electrónico A cada uno de ellos Con el texto de la carta Eso no es suficiente La carta tiene que ser personalizada Son clientes muy importantes Entiéndalo Bueno Ya lo decidí Yo soy el que manda Y punto Un momento Vamos a decidir las condiciones del trabajo nuestro aquí Muy bien dicho, Rodolfo Usted no tiene por qué cuestionar nuestras decisiones, señor No No Bueno, entonces Discutámoslo en mi oficina Sígan ¿Y entonces las cosas con Don Carecólico volvieron a ser como antes? Oscar, déjeme y yo le explico No, no, no me explique nada Tranquila, que yo ya me di cuenta cómo es el maní Es que lo que usted vio no es lo que parece No No me diga Se estaba malita, le estaba faltando el aire Y entonces el hombre le dio respiración boca a boca, ¿o qué? Oscar, usted está celoso, entonces... ¿Celoso yo? Celoso yo Lo que estoy es pero... Muy decepcionado Con harta rabia Oscar Usted se olvidó de todo lo que pasó entre nosotros, ¿no? Del sentimiento, ¿no? Dice que me amaba tanto ¿Pues sabe que la única razón por la cual usted y yo no estamos juntos es por su culpa, Oscar? Claro, porque yo soy muy masoquista No importa ¿Sabe qué? La voy a llevar rápido a la oficina para que se vea con Don Carecólico Pues sabe que Don Carecólico tiene nombre Mire, yo le digo cómo me provoca Y dejemos así Ya No, 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 no Es que solamente falta un miembro en la mitad de esas... A ver La fiscalía tiene intervenida esta empresa Por lo tanto, yo soy el interventor Eso quiere decir que soy su jefe, gerente, patrón, como me quieran decir Yo hago con esta empresa lo que a mí se me venga en cuenta Esto no es así de fácil, Poncho Nosotros seguimos siendo los dueños legítimos de esta empresa Y si usted nos hace quebrar por su ineptitud Le juro que le voy a pagar muy caro Muy caro Tranquilo, Rono Pero si tiene razón, mire Podríamos demandarlo Podríamos ir a la fiscalía y denunciarlo Para que lo echen de su puesto Por ineficaz Ay, por Dios Ya están muy grandotes para la amenazadera Por Dios Yo no como de ese cuento No esté tan seguro, Poncho Usted está aquí porque movió influencias Pero no tiene todo el control Uy, pero lo que tienen de grandotes lo tienen de brutos, ¿no? Vuelvo y les explico La fiscalía tiene bajo investigación a esta empresa Y a ustedes Así que no creo que ningún juez vaya a ser tan bruto De creerle a un par de tipos Que están acusados de lavado dinero para el narcotráfico Mucho cuidado con lo que dice, Poncho Mucho cuidado Mucho cuidado con lo que dice usted, Rono Mucho cuidado Porque aquí yo soy el jefe Y ustedes son mis empleaditos Con un sueldito para sostenerse ¿Y ahora nos está amenazando o qué? Tómelo como quiera Como quiera Pero la realidad es otra Yo mando Ustedes obedecen ¿Me entendieron o no? Les hago un dibujito A ver, donde hay un papelito Empleaditos Interventor Yo ¿Qué le debo? Pues lo que marca el taxímetro Son 127 unidades 7.900 pesos ahí, doña ¿Tiene más sencillo? No, quédese con la vuelta, tranquilo No, ¿cuáles vueltas? Me gusta de Belia, pobres Ahí está 2100 Entonces yo le abro ahí Para que se baje Que ante todo la decencia No, tranquilo No necesito que me abra Yo me puedo abrir sola Pues ábrase entonces Pues no, ¿sabe qué? Sí, ábrame usted ¡Eso! ¿Me ves que en la casa No tienen nevera o qué? Ay, doctora Gracias, gracias a Dios, viejo ¿Qué pasó? Mire, esta oficina está Que arde Porque imagínese Que de un poncho macho Sino hacerle la guerra A don Álvaro y a don Rodolfo Y están ahí en la oficina Agarrados de los pelos todos No, no, lo que me faltaba Ay, Rodolfo Un momentico Pero por favor ¿Cómo se lo pula? Álvaro, tómese un tinto Después hablamos Permiso, doctora Tatiana, no te imagino La situación con Poncho Es insufrible El tipo es un desastre Como interventor Yo sé, yo sé, Rodolfo Pero es que no hay nada Que yo pueda hacer No sabes cómo me siento Yo era el dueño de esta empresa Y ahora soy el empleado más Que ni siquiera tiene Un poco de respeto Rodolfo, qué pena Que no te puedo escuchar Es que necesito estar sola Perdón ¿Pasa algo? ¡Gracias!